Domingo 23 de agosto, Western Idaho Skate Fair, invita a todos al día dedicado a la ley 99.5 FM y la caliente 1260 AM, es un día para que vengan a disfrutar con entretenimiento para chicos y grandes, además la música de los rebeldes de la sierra, impacto latino, Amanda Sánchez, mariachi juvenil, organización folclórico y cultural de Bolsi, habrá concursos diferentes como el Grito Mexicano, todo el entretenimiento estará hasta las 6 de la tarde, recuerda, domingo 23 de agosto, en los terrenos de la Feria de Bolsi, las puertas abren a las 11 de la mañana y cierran a las 11 de la noche, Western Idaho Skate Fair está aquí, acompáñanos, domingo 23 de agosto, Go Wilds! ¡Gracias!